Música Este es un flash informativo de ITV Canal 28 8 de mayo de Puerto Iguazú cayó 3 a 0 en condición de visitante ante Deportivo Victoria en el marco de la quinta fecha de la zona 99 del torneo del interior El partido se disputó el domingo por la tarde en Colonia Delicia, en el estadio municipal donde el equipo de Puerto Iguazú no jugó bien no tuvo suerte y terminó cayendo ante el líder e invicto del grupo 99 Con este resultado, los dirigidos por Juan Yacabásquez se ven obligados a ganar el próximo partido en condición de local ante Nacional de Piraí en el marco de la sexta fecha del torneo del interior certamen más federal de la República Argentina ahora sí, deberá ganar sí o sí para clasificar a la próxima instancia Más información en 60 minutos en los flashes informativos de ITV Canal 28 en este verano 2014 ¡Gracias!